Si observamos el gráfico desde principios de julio del euro dólar, podemos darnos cuenta como el rebote de las últimas semanas encaja a la perfección dentro de lo que sería el típico movimiento en pullback a la base del antiguo canal alcista que en su momento actuó como soporte y ahora lo estaría haciendo como resistencia. Dicho esto, debemos saber que en el corto plazo tenemos un importante nivel de resistencia a la vuelta de la esquina, en los 1,3579. De hecho, solo por encima de este nivel en precios de cierre tendríamos la confirmación de un nuevo movimiento al alza en el euro. En cualquier caso, les recuerdo que nuestra posición en el cruce desde finales de septiembre sigue siendo larga o alcista y seguirá siendo así en la medida en que el gap alcista semanal de los 1,3290 siga vigente como es el caso. Gracias. 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 Gracias.